Gracias, diputada Violeta Nova Gómez, presidenta de la Directiva de la 60 Legislatura del Estado de México. Compañeras, compañeros diputados de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación y amigos y amigas que nos acompañan. Diputada Presidenta, por economía procesal, daré lectura a una síntesis de la iniciativa por lo que solicito se inserte el texto y entregue en el diario de debates y gaceta parlamentaria. Diputado Gerardo Ulloa Pérez, integrante de la fracción parlamentaria de Morena y en su representación con fundamento en los artículos 57 y 56, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción 4ª y 83 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, así como 72 del Reglamento de Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano del Estado de México, someto a consideración de esta honorable legislatura la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 290 del Código Penal para el Estado de México con el objeto de tipificar como delito grave el robo de vehículo, robo de autopartes y de transporte en cualquier de sus modalidades conforme a la siguiente exposición de motivos. Dentro del catálogo de delitos que más afecta a los mexiquenses se encuentran los patrimoniales, en el que destaca el robo que consiste en el apoderamiento de un bien mueble ajeno, sin derecho ni consentimiento de la persona que puede disponer de ella conforme a la ley. La iniciativa de decreto de 2018 que reforma el Código Penal señala el robo como la grave violación de los bienes jurídicamente tutelados, que no sólo afectan el patrimonio de las personas y la seguridad pública, sino también el riesgo que representa para la salud, la integridad y la vida de las víctimas que sufren un acontecimiento de esa naturaleza, en virtud del excesivo ejercicio de la violencia que prevalece en la comisión de un delito de robo, así como la sensación de inseguridad que sufre la víctima, obstaculizando la libre actividad de las personas generando temor colectivo. Situación que actualmente se ve reflejada en el incremento en la comisión de diversos delitos que no considerados como graves, por lo que su penalidad permite a quien lo realiza reincidir casi de manera inmediata, el delito de robo en todas sus modalidades representa una serie problemática que afecta de manera grave a nuestro Estado, limitando la capacidad de crecimiento económico y social que como entidad debemos tener. De acuerdo con la encuesta de victimización y percepción sobre la inseguridad pública 2018, señala que existen 25.4 millones de víctimas del delito entre 18 años y más, con una prevalencia delictiva de 29.746 afectados por cada 100.000 habitantes. El reporte global de competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial señala que dentro de las principales problemáticas para generar negocios se encuentra la corrupción, el crimen y robo. Por lo que hace al robo en el Estado de México, desafortunadamente destacan el robo de vehículos y al transporte como uno de los CINES más altos durante 2018, fue el primer lugar nacional en robo de vehículos con y sin violencia y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el número total de unidades robadas con y sin violencia asciende a la cantidad de 47.657 vehículos. Datos por demás alarmantes y aún cuando se han incrementado las acciones emprendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como son los operativos en lotes, tianguis de autos, talleres, mecánicos, así como retenes y revisiones a negocios dedicados a la venta de autopartes, los resultados no arrojan las cifras esperadas que denoten una tendencia a la baja en el índice delictivo de este rubro. Las estadísticas de incidencia delictiva del Secretaría Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que el robo de vehículos muestra una tendencia preocupante por lo que hace al Estado de 1997 a 2018 fueron robados 834 mil 839 vehículos, cantidad que rebasa cualquier otra entidad federativa, y que estos vehículos o sus componentes pueden vicularse con algún otro delito. En la actualidad, el delito de robo de vehículos estacionado en la vía pública cuando se trata de despoderar del mismo a su propietario estando estacionado, ya sea de la mercancía que transporta o de los objetos inquestos sean parte de los componentes que lo integran, no representa un agravante en cuanto a la comisión del mismo y permite que el sujeto activo quede en libertad de manera inmediata. Siendo el caso que los índices delictivo del mismo continúen en aumento, tan sólo en la capital del Estado se inician diariamente de 10 a 15 carpetas en promedio por robo al interior del vehículo estacionado, de las cuales sólo cuatro o cinco son detenidos, que finalmente es puesto en libertad una vez que vence el plazo de las 48 horas por no ser considerado como delito grave o de prisión preventiva. Esta modalidad de robo tiene un incremento significativo, motivo por el cual se propone tipificar de manera clara el robo de vehículos estacionados como parte de los agravantes de violencia en los bienes, dotando a la autoridad con mayores elementos legales suficientes para hacer frente a esta forma delictiva, toda vez que se entiende que el sujeto activo cuenta con mayores facilidades para la obtención de su fin, con un riesgo casi nulo de ser descubierto, lo que constituye la razón legal para sancionar al autor del delito por una pena agravada. Si bien es cierto que la mejor solución está basada en la prevención del delito que tenga como secuencia disminuir la probabilidad en la ocurrencia del ilícito, también lo es la necesidad de cerrar el paso a los posibles sujetos del delito que han encontrado en este actual marco jurídico la forma de evadir la responsabilidad a la que son objeto, sabedores que actualmente no están ante un delito que sea considerado como grave o de prisión preventiva, aun y cuando se está ejerciendo violencia sobre los bienes, lo que por su simple naturaleza debe ser considerado como un agravante del delito. Por lo que hace al delito de robo al transporte en general, este también refleja un incremento considerable, de acuerdo a los datos otorgados por la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Está considerado como uno de los principales delitos que se comete en nuestro Estado, ocurren en promedio 100 robos por semana al transporte de carga. Este sector representa el 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional y es justo donde el crimen organizado ha encontrado en el transporte de carga una mina oro. De acuerdo al Inegi, el autotransporte de carga representa durante 2017 ingresos por 144.836.761 pesos, por lo que robar un trailer cargado puede conseguir una suma superior a los 10 millones de pesos por evento, lo que representa una grave problemática en el combate del mismo. Acorde a lo establecido por la reforma del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministerio Público deberá solicitar al juez la prisión preventiva en los casos de robo de vehículos y de transporte en todas sus modalidades, toda vez que, como la propia exposición de motivos señala, son delitos que lesionan gravemente a la sociedad y al Estado de Derecho, por los que se propone la adición de un párrafo a la fracción segunda, inciso C, y se adiciona a la fracción quinta, 14, 18, inciso C, del artículo 290 con el objeto de aclarar y agravar los supuestos en que se ejerce violencia sobre los bienes cuando se trate de vehículo automotor y de transporte en todas sus modalidades y que el producto del ilícito también son los bienes que pertenecen de manera directa al poseedor o propietario del vehículo y que a la fecha esta conducta no es agravada. Como bien lo señala la propia Reforma Constitucional a más de 10 años de reforma en materia de seguridad y justicia penal 2008 y a más de dos años de la entrada en vigor en todo el país del sistema acusatorio 2016, la sensación generalizada de la ciudadanía es que el sistema no ha cumplido con las expectativas ciudadanas y no ha arrojado los resultados esperados. Con base en lo anterior, me permito poner a consideración de esta honorable legislatura a la presente iniciativa de proyecto de decreto que de ser considerada procedente sea aprobada en los presentes términos. Rúbrica de las y los diputados del Grupo Político Parlamentario de Morena. Es cuanto, Presidenta. Gracias.